perdí por un por unas creo que dos semanas verdad este chicas les traigo a compartir algo déjenme por acá ojalá y les notifique youtube porque ya sé que no han dado muy activa pero este hay he tenido muchas cosas que hacer chiquillas y les contara de verdad que vamos a ver si youtube las notifica ya que pues no han dado muy activa aquí así es que olga lily cómo estás dónde ven y dónde andas tóxica bueno miren les platico rapidito aquí este me andaba moviendo de casa entonces no tenía mucho tiempo para bueno en realidad no tenía de tiempo para compartirles nada porque en la movedera de empacar este y luego de moverse limpiar la otra casa venir ay no fueron muchas cosas entonces por eso no les había compartido nada pero pues poco a poco les voy a estar compartiendo algunas cositas de verdad que ay no eso de moverse de verdad que es un muy muy atareado de verdad una tarea muy pesada y eso pues que me ayudó mi hermana pues los niños y pues todos estuvimos ahí empacando y así o sea es mucho trabajo la verdad y pues hay como que me movió todo me movió todo porque pues ya ya se acuerdan que ya les estaba yo compartiendo muchas cosas y pues en eso pues ya tuvimos que movernos y pues ya saben erika dice somos tóxicas de aguilar hola cómo están cómo están díganme cómo están chicas este les traigo algo aquí para la tienda de crovers o afiliadas me da mucho gusto volver a leerlas acuérdense que puedes a veces pues se siente uno bien estarles compartiendo cosas que ustedes nos platiquen que echemos hay un poquito de relajo pero si de verdad que estaba muy ocupada pero poco a poco poco a poco creo que fueron como dos semanas no o algo así chicas erika holga cómo estás así como algo así como dos semanas creo dos hay dos o tres dijera este dijera que no pero si fueron como entre dos o tres semanas más o menos y pues todavía no terminó pero pues ahí la llevamos ahí la llevamos una este voy a desempacar una caja por día una caja por día no 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 pero si este es mucho trabajo la verdad entonces pues hay poco a poco les voy a compartir cositas ok por ahorita les traigo una compra que estuve haciendo aquí en la tienda de crovers o afiliadas espero y youtube este les pues les comparta este este en vivo a ver si se pueden unir más personitas y no de todas maneras aquí va a quedar el vídeo y pues ya ustedes ahí me echan la mano en en avisarle a las demás personas ok chicas bueno holga es que youtube no notifica ahí y no pues ni modo de todas maneras aquí va a quedar el vídeo chicas sales brenda cómo estás buenas tardes muchas gracias por estar aquí si les traigo una oferta de la tienda de cruz afiliadas ya saben que tenemos el mega evento de compra 5 y te van a estar descontando un dólar ok chicas entonces estuve comprando estos yogurts porque estos están en especial en 69 centavitos ok entonces para que ustedes les quede a 69 centavos tienen que llevar a des a como son parte del medio evento pues tienen que llevar cinco productos que son parte del mega evento que yo estuve agarrando 77 yogures porque tenemos un cupón en la aplicación de compras a uno te lo van a estar dando completamente gratis ok entonces porque estuve agarrando 7 bueno son parte del mega evento pero este me estuve encontrando estos cupones perroncísimos miren los estos de por aquí estos dice el cupón que si compras dos te van a descontar un dólar así es que este estuve utilizando tres cupones de estos porque en mi ma en la máquina donde yo vivo acá en mis tiendas este solamente pasan hasta tres ya el tercero que lo escaneas si pasa pero ya te llama a la persona para que para que le dé los cupones ok entonces estuve agarrando 7 porque uno era gratis y me estuve agarrando este para dar tres cupones son seis productos entonces el séptimo pucheras gratis con mi cupón digital ok chicas entonces vamos a ver les voy a estar mostrando así se mira son parte del mega evento como pueden ver están a 69 centavitos compras cinco y te van a estar descontando un dólar para cada uno ok chicas entonces yo tenía el cupón que era para un gratis y espero bueno en realidad todas las personas lo tenemos en la aplicación porque en todas mis aplicaciones pues yo les di clic y ahí está todavía ok entonces nada más le pueden poner aquí en la aplicación free y les va a aparecer acá está bien es este entonces ahí está ese dice que te va a estar quedando completamente gratis un yogur y ahí te especifica todos los yogures que te van a dar este que puedes escoger ok para un yogur gratis ok bueno entonces estuve agarrando siete productos miren estoy agarrando esto traen ya la galletita y todo esto aquí y pues estos traen como no es cacahuate es como es nuez creo nuez chocolate galleta y se me hacen súper buenos estos 69 centavitos entonces cómo nos va a quedar la compra por siete productos con el cupón gratis pues obviamente nos vamos a estar pagando vamos a pagar tres cupones de estos de un dólar en dos y pues la compra nos va a quedar a pagar por tan solo uno con 14 centavos por siete productos ok denle clic a su cupón de yogur gratis porque este por eso agarre siete ok entonces acá les muestro acá les muestro mi recibo espero y se pueda mirar ahí están están a 69 centavitos parte del mega evento y aquí están mis tres cupones de un dólar que pasan perfectamente bien y aquí está el yogur gratis miren aquí está este es este aquí que dice 000 ese es ahí está entonces aquí estuve yo agregando un yogur que mi chiquillo quería entonces pues me cobraron 99 centavos más ya saben que los chiquillos los chiquillos hay no esos chiquillos pues piden y piden cosas este me lo cobraron 99 centavos pero era un yogur diferente entonces aquí yo pagué 2 con 13 con el yogur de mi chiquillo ok chicas entonces váyanse por su yogur a la tienda de cruegos afiliadas era es un vídeo pequeño pero estos cupones están en a un ladito así como en la en la puerta de vidrio ahí está está una como cosita así de 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 promoción la promoción de los yogures y ahí están todos los sobrecitos de estos yogures aprovechen porque estos este se van a ir rápido ok todos los cupones estos se van a ir se los van a llevar súper rápido así es que para que vayan por su yogur salen caros y llevarlos a las tiendas si los chiquillos todo piden todo piden esos chamacos dice olga a viva para otro lado unas para el norte y otras para el sur y eso que dice valiendo ni cupones tengo no los cupones están en la tienda en la tienda están pegados este yo los encontré ahí ya voy fui a dos tiendas porque este me traje más en la mañana y este y en esta tienda pues solamente encontré estos de limón y pues encontré solamente uno de estos que tienen como pretzels y hay otros que tienen brownie y este nuez creo también los de la mañana que agarré eran de fresa con no me recuerdo que eran pero están marcados dicen que son 69 centavos ok a vi den y te desapareces si lo que pasa es de que como les digo que me esto me estaba yo moviendo a otra casa entonces es mucho relajo para moverse y pues ya aquí pues este pues yo llevo como cinco dos semanas verdad como dos semanas ya saben que le estaba compartiendo cosas pero como que se se me movió todo el ay no es mucho mucha cosa que tienes que estar moviendo y más que tengo muchas cosas de la cuponeada entonces este era demasiado lo que tenía yo en mi garage acuérdense que les había compartido las cosas que tenía en mi garage eran demasiadas y pues ya cuando se mueve uno es cuando este ay no cuando ya dices todo eso tenía pero sí sí chicas entonces por eso por eso me había yo este me había yo ausentado uno unas dos semanitas pero ya poco a poco me voy a ir este acoplando otra vez para compartirles más cosas ok espero y pues dice cuídense chicas me voy ya dejé mi like hay muchas gracias muchas gracias este muchas gracias sus y muchísimas gracias chicas si cualquier cosa pues ya saben aquí voy a estar voy a estar este viendo que les pueda compartir para que ustedes también puedan aprovechar y pues por lo mientras váyanse por su yogur me dio mucho gusto saludarlas a todas ustedes porque ya saben que pues ahorita pues no ando muy así muy muy activa pero ya poco a poco me voy a ya poco a poco me voy a ir integrando si chicas vale erica esa vino para dice yo no estoy modo más relajada casi casi estoy oxidada oxidada no inventes flor de coco si chicas bueno hola isaí cómo estás dice bye chicas no olviden el like hay muchas gracias isaí muchas gracias por haberme acompañado erica isaí avi ya se va a walgreens avi ya se va al walgreens vale olga a todas las que me estuvieron acompañando aquí aunque sea un momentito para compartirles esto y pues váyanse por su yogur ok chicas voy a tratar de conectarme más ok ya que ya me estoy así acomodando brenda muchas gracias por acompañarme y les mando un beso a todas o las extraño muchísimo ok bye chicas dice ya ves ya va para walgreens yo vengo llegando apenas todo el día si bien oh my god que aguante que aguante yo todavía este no como todo desde hace dos semanas pero pues ya a ver a ver a ver cómo me va a ver cómo me va chicas deseenme suerte mil gracias y nos vemos en otro próximo vídeo bye chiquillas bye bye olga bye brenda